¿Dónde está Mirko? ¿Dónde está Mirko? ¡Acata! ¡Mira las nuevas fotos que compartió Marley de su bebé! ¡Pura ternura! Mirko es la gran estrella de Telefe, un hecho que, seguramente, no le debe gustar nada a Susana Jiménez que, durante años, fue la diva indiscutida del canal, con ratings inmensos cada vez que aparecía en la pequeña pantalla. ¿Dónde está Mirko? Hoy, sin embargo, basta que aparezca el bebé más carismático de la televisión para que todos los ojos queden fijos en él y ni siquiera personalidades tan carismáticas como Jiménez Barón o Lali Espósito pudieron opacarlo. La única persona que se animó a criticar duramente al niño fue Jorge Lanata que, primero en su programa de radio, y luego desde su subú del 13, fue durísimo tanto con él como con su padre. No es para menos. ¿Dónde está Mirko? ¿Dónde está Mirko? ¿Dónde está Mirko? ¿Dónde está Mirko? Acata a Mirko Bajo Ok. ¡Suscríbete al canal!